¡A la arma! ¡A la arma! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, Ale! ¡Qué pasó! ¡Ale, Ale! ¡Qué pasó! ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué te veías correr a la producción en comerciales? Ir y venir, llamar, buscaba papeles, sacaba impreso. Porque hay una información que nos llegó y que hoy pudimos confirmar gracias a una fotografía. ¿De qué? Una pareja parandulera que usted, yo creo que jamás se imaginó, que acaba de casarse. ¡No! Sí, señor. Una pareja parandulera que acaba de casarse. Y usted, 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 usted y usted no lo van a poder creer. Tenemos el certificado de matrimonio. Yo también, no sé quién son, no lo creo, yo estoy de acuerdo. Y una imagen que nos confirma que esta pareja, quizás una de las más polémicas, una de las más traumáticas de la parándula, se casaron. ¿Quién? ¿Quiénes son? La fotografía nos confirma cuando son las 14 y 25, que anoche a las 20, 30 horas, en la comuna de la reina, se casaron. ¿Quién? Patricio Laguna y Yanina Jalabi. Sí, señores. Después de todos los problemas, después de todas las acusaciones de violencia, después de toda esa historia traumática, escandalosa, ellos han decidido casarse. Sí, justamente, y tenemos el certificado de matrimonio que lo confirma. Y también esta fotografía, esta fotografía que es la confirmación prácticamente empírica. O sea, Ale, espérate, estamos hablando de la misma pareja que desde ya, que desde ya, yo y creo todo el equipo de intrusos, le decíamos lo mejor de la vida, que tan felices. Qué bueno que hayan logrado superar sus problemas, pero recordemos, solo por recordar, acusaciones de violencia, recordemos psicológica y física de ambas partes. Recordemos, solo por recordar, acusaciones de secuestro. Ya, pero esto habría quedado atrás, ¿no es cierto? Sí, partí siendo cosas lindas, pero también recordemos lo feo. A lo mejor, los tratamientos que ellos estaban haciendo, dieron buenos resultados, que murió al final de camino, logrando juntarse y hacer una vida. Sin duda, pero es bueno hacerse cargo de lo malo para decir, mira, salimos de todo esto y podemos brillar. A eso ir. Aquí tengo, aquí tengo el certificado de matrimonio que nos confirma entonces que ambos se casaron el día 3 de marzo de 2016 a las 20.30 horas con separación total de bienes. Que fue lo que va a pololear el pato, porque tenía unas relaciones largas con María Alvero, ¿te acuerdas? Una relación eterna. Fue lo que va a pololear, pero ahora por fin piso el palito y qué bueno que se haya casado con Janina, porque ya tiene una familia. Qué bien se ven los dos. Quizás esto le va a dar cierta seguridad, ¿o no? Oye, habrá habido despedida de soltero de repente. Ay, no creo. No, yo espero que no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que ahí dice que no, ya la cosa es que no, no, no. No, no, no. Con esta información que nos están entregando, se confirma entonces, quizás, porque no tenemos todos los antecedentes, los vamos a recabar, me imagino, para el lunes, que el tratamiento al cual se había sometido ella, que le había solicitado al tribunal, puede haber prosperado, ¿no? Especialmente. Ella estaba controlando sus impulsos, estaba en un tratamiento para poder manejar su agresividad. Y Pato lo decía, si ella se pone las pilas, yo quiero estar también ahí, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo creo que hay que quedarse con lo positivo. Finalmente, si ellos han decidido dar este paso, es quizás justamente para que Yanina se pueda sentir más segura con esta relación. Para que ella sea tú. Porque finalmente casarse es decirle al mundo que tú estás con esa persona y lo amas, ¿no? Igual yo...